Bienvenidos a todos ustedes, esto es A la Fita Show Desde Tampico, Tamaulipas A la Fita, a la Fita Show Sabroso, sabroso, hoy no más Muevelo, muevelo, muevelo Como baila, como baila Venga el sabor, venga el sabor, hoy no más Sa, 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 sa Qué rico, buen sabor Eh, 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 eh A la Fita Show, hoy no más, hoy no más Pon el sabor, pon el sabor Venga el sabor, venga el sabor Seguimos bailando, seguimos avanzando con la música Vamos, vamos, vamos La banda, toda la gente que nos está apoyando A la Fita Show Venga, venga, venga Venga, venga Upa No es sabor, no es sabor Eh, 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 eh Hoy no más, hoy no más, hoy no más Vuelo, 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 vuelo Que rico Venga, venga La cadera, la cadera Te va, te va, te va, te va Te va, te va, eso 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 Te va, te va, te va, te va